En las últimas horas, el sindicato policial emitió un spot en el que reclama un ajuste salarial equivalente a 22% y según señala su presidenta, Patricia Rodríguez, no hay respaldo sin salario. En ese sentido, el audiovisual recoge declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien en plena campaña electoral se refirió a dar más garantías a los efectivos en cuanto a herramientas y mejoras de salarios. El ministro del Interior, Luis Alberto Geber, dijo que comparte la preocupación, pero se deberá analizar cómo se instrumentará el ajuste salarial en la rendición de cuentas. Nuestro compromiso, reitera nuestro compromiso, que sigue existiendo. El tema es si uno tiene como para cumplir y de qué forma puede cumplir. Y eso es parte integrante de lo que tenemos que discutir en estas etapas previas al mensaje que va a remitir el Poder Ejecutivo en la rendición de cuentas. El ministro del Interior agregó que lamentablemente los sueldos de la administración pública son bajos, principalmente en el área de la seguridad pública. Es bajo. Y sobre todo por las características que tiene la función policial, que realmente son dedicación casi entera a una tarea en donde, vuelvo a decir, tiene riesgos de vida. No es lo mismo que un funcionario de otra repartición. Y creemos que en ese sentido tenemos que valorar lo que es ese trabajo y la respuesta que de alguna manera está dándole a la ciudadanía en cuanto a darle más tranquilidad y más paz. Gracias. Gracias. Gracias.